Una mujer que camina ardiente Una puta y un aguardiente Señor pa' mí Un cuarenta y cinco A ver si esta noche Escapo de mí mismo Un tipo triste con cara de maniaco Fuma despacio su último tabaco Y al terminar Su dulce pasión Se refugia en el baño Y se suicida con baño Un bar lleno de gente Un lugar donde habitan los dementes Algún desesperado se mete de colado Será que una mujer lo dejó abandonado Yo lo sé Y si desconsolado y aplastado Sabes que te dejaron tirado Puedes probar Algún nuevo detergente Que limpie Todo hasta la mente Hay cielos rotos en las calles Y en los buses Noches aceitadas que no resisten Llamas, bluses Y si el problema es emocional Y si el problema es emocional Olvida el bien Y escupe el mal Igual tienes aclarado Que esto es solamente un bar Un bar Un bar lleno de gente Un lugar donde habitan los dementes Algún desesperado se mete de colado Será que una mujer lo dejó abandonado Ya o la cruz Ya o la cruz Muchísima